Y hoy vamos a hablar de 10 mitos del Lindy Hop, que en general provienen de la falta de información o de la falta de experiencia. No es una lista exhaustiva ni tampoco científica, por lo que todos los puntos pueden ser debatidos. Esperamos tus comentarios. ¡Vamos allá! Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete pinchando en el botón de abajo. Nos va a ayudar a seguir en la brecha. Primer mito. Sin talento natural nunca aprenderás a bailar. ¿Pero qué es el talento? A veces no es más que una forma en la que nos referimos a la experiencia previa de esa persona en bailes, deportes o actividades similares. Es normal que la persona que ha practicado ballet o algún deporte en su infancia tenga más facilidad para aprender un baile, pero tú puedes cultivar ese mismo tipo de talento si eres constante y te aplicas. Te lo prometo. El talento no es más que una forma de referirnos a la experiencia o bagaje previo de esa persona. A veces la constancia y el esfuerzo superan al talento natural. Segundo mito. Puede ser un gran bailarín sin clases o entrenamiento. Es verdad que no todos los grandes bailarines toman clases regularmente, pero todos practican o entrenan de alguna manera. Puede que tengan un mentor que les oriente en el proceso o que solamente tomen clases y talleres sueltos, pero invertirán horas en su entrenamiento. Muchos de los que se enorgullecen de ser bailarines autodidactas pueden ser compañeros muy divertidos en el baile social, pero cualquier persona con formación advertirá su falta de técnica. Para ser un buen bailarín o tomas muchas clases con un profesor competente o inviertes muchas horas en tu entrenamiento, no hay otra forma. Y además ser bailarín autodidacta puede llevarte a la adquisición de malos hábitos que va a costar mucho desaprender. Es mucho mejor y más fácil aprender bien desde el principio que tratar de modificar una mala costumbre. Mito número 3. Ya sé hacer ese paso. En realidad no es así. Lo has visto en algún vídeo, lo has aprendido en algún taller, has pasado por él por encima, pero no lo conoces íntimamente ni lo dominas en todos sus detalles. Te aseguramos que siempre hay margen de mejora. Si alguna vez en una clase o taller te enseñan ese paso que ya sabes, revisa tus fundamentos. Revisa los ángulos de tu cuerpo, tu frame, tu conexión, tus cambios de peso. Esto es especialmente importante en básicos como el swing out, que tiene la reputación de ser el básico más difícil de dominar. Entre hacer una chapuza y hacerlo bien hay mucha diferencia. Mito número 4. Los buenos bailarines son buenos profesores. Me temo que no. Enseñar y bailar son habilidades distintas. A veces los grandes bailarines son buenos profesores, pero a veces son profesores horribles. Hemos tenido muchas veces la experiencia de asistir a profesores de talla internacional que tienen auténtico talento, que tienen auténtico swing, pero son bailarines tan intuitivos y han aprendido a bailar de una forma tan natural que son incapaces de explicarse y de dirigir una clase organizada para los alumnos. A veces su sistema es simplemente mira lo que hago y cópialo. Y no te explican los pormenores y los secretos que necesitamos cuando empezamos a bailar en una edad tardía. Y en el otro lado del espectro también existen profesores que no resultan espectaculares a simple vista, pero que te hacen progresar porque son capaces de transmitir la enseñanza de una manera eficaz. Mito número 5. Los mejores bailarines hacen movimientos espectaculares. En realidad no. Los bailes más bonitos y satisfactorios están basados en una buena conexión. A todos nos gusta ver movimientos espectaculares, saltos y acrobacias, pero no cuando el líder retuerce el brazo de la follower o cuando alguien se preocupa más del estilo y de cómo queda en la foto que de su pareja. Lo más importante es entender el baile como una conversación y componer una bella constelación de inercias y movimientos fundidos con nuestra pareja y la música. Mito número 6. El rol del líder o lideresa consiste en llevar al aforo. No, en realidad el rol del líder con independencia de su sexo consiste en iniciar movimientos, transmitir energía y sugerir direcciones. Después el follower o la follower tomará estos elementos y los interpretará creativamente dentro de la coreografía que están creando juntos. El líder ni es el jefe ni está al mando. Debe ser receptivo a la proactividad de la follower y reservar suficientes momentos en el baile para que el follower pueda expresarse y componer también su discurso. Por ejemplo, no llamando siempre en el 1 de un swing out, sino más bien en el 2 o en el 3 y siendo receptivo a los baile. Mito número 7. El rol de follower consiste en ser llevado por el líder. De nuevo y en línea con el anterior mito, el rol de follower consiste en tomar las energías, inercias y direcciones de su líder e interpretarlas de manera creativa, añadiendo personalidad, estilo e ideas propias. Ser follower no es un papel pasivo. Os dejamos aquí arriba el artículo que escribimos al respecto. Aunque es un rol que reacciona más que inicia, toma constantemente decisiones y tiene poder para modificar el curso del baile. Mito número 8. El indie hop solamente es una actividad divertida. Desde luego que todos bailamos el indie hop porque lo pasamos muy bien. Pero el indie hop en conexión con el swing y el jazz también es una forma de arte y de tradición con casi 100 años de historia a sus espaldas. Que el indie hop moderno sea una actividad popular e inclusiva no significa que no tenga una dignidad del mismo nivel que el ballet o el tango. Y dedicarse a conocer su historia, a sus principales personajes o las raíces afroamericanas del mismo, solamente harán que nuestro amor por él aumente. Creemos que democratizar el indie hop y llevarlo a todos no está reñido con dignificarlo y dar cuenta de los pioneros que lo hicieron posible. Los bailes clandestinos son una buena práctica. Los suelos de la calle, normalmente pavimento, asfalto, superficies que no son deslizantes, van a infligir un gran desgaste en nuestras articulaciones, especialmente en los cartílagos de las rodillas y en otros puntos articulares débiles. Por lo que será más fácil lesionarse o ir desarrollando sin darnos cuenta un desgaste irreversible. Y además, al carecer de las propiedades de un suelo correcto, recordemos que lo ideal es un suelo deslizante de madera, estaremos obligados a bailar de otra forma, usar técnicas ahorrativas y pasos diferentes que van a deteriorar nuestra técnica. Y si eres principiante, tienes muchas más probabilidades de adquirir malos hábitos en este momento delicado de tu formación que si eres un bailarín con experiencia, que eres consciente de las decisiones que tomas y de cómo adaptar tu baile para bailar de manera segura y eficaz sin sacrificar tu técnica. Obviamente no estamos diciendo que no se celebren clandestinos, ya que son una práctica muy interesante para visibilizar y difundir el Lindy Hop, pero sí que es necesario dosificarlos y tener en cuenta los detalles que hemos dicho. Mito número 10 y último, sólo hay una forma de bailar Lindy Hop. Empecemos recordando que en su origen el Lindy Hop era un callejero que no estaba organizado ni poseía un sistema de clasificar los pasos y sistematizarlos. En tiempos modernos, la aparición de numerosas escuelas profesionales ha llevado a una cierta uniformización de lo que debe ser el Lindy Hop, en parte por la influencia de Frankie Manning, del que la gran mayoría hemos bebido. Pero él siempre recordaba que él era solamente uno de los bailarines originales y que cuando asistías una noche al baile del Savoy Ballroom había tantos estilos como bailarines. Por ello, si no revisamos la biblioteca y a los clásicos, estaremos en realidad quedándonos con una fracción de lo que era el Lindy Hop. Siempre que se respeten los rasgos esenciales que hacen que el Lindy Hop sea lo que es, hay margen para todo tipo de desarrollos. Hay escuelas que prefieren un bouncing deliberado y muy marcado. Hay escuelas que se decantan por variaciones rítmicas, otras prefieren las figuras. Pero ninguna de ellas deja de ser Lindy Hop. Por ello, distintos profesores pueden explicar el mismo movimiento de maneras distintas, de acuerdo a sus preferencias, sus valores personales y su experiencia. Pero no hay forma mejor ni peor. Debes confiar en tus profesores hasta que sepas más. Y desconfía de cualquier dogmatismo. Que no te digan que esto solamente puede ser así. La creatividad y las diferencias están en la base del Lindy Hop. Y con esto hemos terminado. ¿Se te ocurren algunos otros mitos o ideas populares falsas sobre el baile y el Lindy Hop? ¿O quieres dejarnos tu experiencia al respecto? Déjalo en comentarios. Y no olvides suscribirte. Un abrazo muy fuerte de cazador de mitos a cazador de mitos. ¡Gracias!